Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más Hoy tenemos otro caso y es el de Dana Bradley Realmente no hay nada más que aclarar acerca de este video Supongo que va a ser un poco largo, así que siéntense, pónganse cómodos Acá al costado tienen mis redes sociales Y sin nada más que añadir, empecemos La persona que están viendo ahora mismo es Dana Ella fue criada junto a su madre en St. John's La capital de Newfoundland Esta es una ciudad de Canadá, más que nada conocida por sus pintorescas casas Si ven las imágenes son casas súper coloridas Líneas y líneas de casas llenas de colores brillantes Tonos muy inesperados para lo que conocemos como ciudad En este lugar justamente hace más de 30 años es donde pasan los hechos Es una zona no muy populada Dentro del área de St. John's hay varias mini ciudades Con gente que realmente sabe quién es quién Digamos, es un lugar chiquito En este lugar es en donde crece Dana junto a su madre En lo que parece ser una infancia feliz Rodeada de gente que le brindaba cariño y atención Una de estas personas era el padrastro Jeff Levitz Quien realmente terminó siendo su principal figura paterna Ya que el padre biológico no aparecía nunca De hecho incluso si hacen un esfuerzo por buscarlo en internet No va a aparecer No hay muchos datos sobre él Y realmente no tuvo mucha importancia en la vida de esta chica Más allá de eso como dije antes Dana creció en un lugar rodeado de personas que le daban contención y cariño Cosas que realmente un joven necesita Sus amigos la describían como una persona feliz Con una sonrisa hermosa y contagiosa Y una de las cosas que más disfrutaba hacer Era estar en el bote de Jeff Y es ahí donde aprendió a timonear Él le enseñó todo lo que sabía O más o menos todo lo que podía enseñarle Realmente era algo que la hacía feliz En el año 1981 A sus 14 años Dana ya iba a la secundaria Le iba bien Tenía buenas notas Muchos amigos Y parecía interesada más que nada en arte Según aquellos que la conocían Incluyendo al director del lugar Ella podría haber sido lo que quisiera Era muy aplicada Y no dudaban de que cualquiera fuera el camino que eligiera Le iba a ir bien El 14 de diciembre de 1981 Empezó como un día normal Ella se levantó Preparó todo Y se fue a la escuela La única diferencia De todos los otros días Era que este en particular Era el cumpleaños de su madre Normalmente al terminar el turno escolar Se iría directamente para su casa O a pasar un rato con sus amigos Este día tendría que volver a su casa Para festejar el cumpleaños Y aunque podría haberse ido directo Desde la escuela de vuelta hasta el hogar Decidió pasar unas horas con sus amigas Así que al salir Se fue directamente para una tienda O supermercado Que es donde la esperaban Y es ahí donde se reúnen Charlan un rato Y deciden irse a la casa de una de ellas Específicamente la de Penny Cobb Que quedaba en Curry Place Al lado de la carretera Top Sail Allí permanecieron alrededor de dos horas hablando Hasta que en un momento Dana decide llamar a su casa Para avisar que estaba por irse En esta llamada atiende su abuela Algunas fuentes dicen que fue su madre Y les dice que se va a ir en un rato Y que va a irse en autobús O bus colectivo Como le digan en sus países Se supone que este transporte Pasaba justamente por la carretera Esa que dije antes Top Sail Es decir que no quedaba demasiado lejos Esta sería la última vez Que su familia habla con ella A partir de acá Solo podemos especular Lo que pasó realmente O la razón por la cual No se subió al bus Por esa llamada La familia pensaba Que Dana llegaría A eso de las 5 y media De la tarde Digamos que la parada No quedaba muy lejos De donde ella estaba Y era una calle Bastante concurrida Pensaron que no debía tardar Demasiado el trayecto A eso de las 5 y 20 Dos personas la ven Ellos eran Harry Smithon Y su hermano John Quienes trabajaban en ese momento En un lote Vendiendo árboles para navidad Recordemos que era mediados de diciembre Y el lugar estaba bastante lleno Ya que quedaban que 15 días 10 días para navidad Estaban muy ocupados Como el lugar estaba muy lleno Durante esta temporada En un momento deciden Darse un descanso Así que van y se sientan Atrás de una de sus camionetas Y se ponen a intentar relajarse En ese instante Ven a Dana Ella estaba yendo Hacia la parada del colectivo Pero no del todo Es decir Estaba caminando en esa dirección Pero mientras Hacía dedo Es decir Estaba esperando Que alguien la levante Con el auto Alguna persona Que quisiera llevarla Hasta su casa Para la época Realmente no era tan raro Lo que si era raro Es que una chica de 14 años Estuviera haciendo eso Pero Dana Ya tenía experiencia Ya lo había hecho Otras veces Obviamente Ellos no lo sabían Ahora Que fuera más común No quiere decir Que fuera más seguro Estamos hablando Igual de 1981 Y de un pueblito chiquito Va Era una ciudad Pero era bastante chica Se conocían Entre todos O se tenían al menos De vista Entonces Ahí Ya el tema Se volve un poco Menos Preocupante Es decir Al vivir en una ciudad Tan chica Cabe la posibilidad De que aquella persona Detrás del volante Sea alguien conocido Estos dos hermanos Que la ven Son los principales Testigos del caso Poco tiempo después De que la ven llegar A este lugar Viene un auto Y estaciona al lado Y la ven a Dana Subirse Este auto Era de un color claro Beige O amarillo Muy descolorido De cuatro puertas Modelo entre 1973 Y 1976 Playmouth O Dodge Que se pensaba Que era específicamente Un Dodge Dart La descripción De los hermanos Sobre el auto Era que estaba En muy mala forma Estaba oxidado En algunas partes Y de hecho Tenía una puerta Rota Este detalle En particular Lo tiene muy claro Ya que presenciaron La escena De Dana Intentando subirse Ella intentó Abrir la puerta Del pasajero Y no pudo Ya que la manija Estaba rota Así que el hombre Que estaba manejando Se tuvo que inclinar Hacia la puerta Y abrirla Desde dentro Los hermanos Realmente sentían Que era un poco inusual Que una chica De su edad Estuviera subiéndose Al auto De un extraño Sin embargo No pensaron Nada demasiado Extremo al respecto Lo conversaron Entre ellos Ni siquiera Tomaron un tiempo Para anotar El número De la placa Al poco tiempo La familia de Dana Se da cuenta De que ella No está llegando A la casa Pasadas las cinco Y media Estaban empezando A preocuparse Definitivamente Al principio Dejaron pasar Un rato Ya que Podría haberle Ocurrido algo Al bus En el cual Iba No sabían Que pudo haber pasado Pero se pudo haber retrasado Y nada más Así que dejaron pasar Algunas horas En cumpleaños de la madre Definitivamente Ya no era un acontecimiento Feliz Así que Pasadas horas De que no llegaba Dana De las cinco y media De la tarde Ya siendo Casi de noche Deciden que No va A regresar Recién cuando oscurece Entonces Llaman a la policía Y dan la declaración De que está Desaparecida Igualmente No hubo una acción Inmediata De parte de la policía Por encontrar A Dana Más que nada Por el hecho De que era De noche Les dijeron Que no iban a encontrar Demasiadas cosas A ese horario Así que Lo intentarían A la mañana Y así lo hicieron El día siguiente La policía Comenzó a revisar Los lugares Donde había estado Para este momento La familia Ya se había estado Comunicando Con la prensa Así que El diario De la mañana Decía en grande El título Esta chica Está desaparecida Y la policía Está preocupada Adjunto a esto Había una foto De Dana Y la descripción De la ropa Que estaba usando El día De la desaparición Unos pantalones Azules Y botas Al ver esto En el diario Harry Smithon La reconoció Inmediatamente Entonces Tomó el teléfono Y llamó a su hermano Para decirle Lo que había visto En el diario Y este le contestó Que ya se había comunicado Con la policía Así que En el instante Fueron llamados A testificar Junto a esto Pudieron dar Una descripción Del vehículo La que ya les mencioné Y también La cara De la persona Manejando Aunque no lo pudieron Ver bien De cara Ni tampoco De cuerpo Igual Dieron todos Los datos Que pudieron Recopilar De sus memorias Con estos detalles De la cara Pudieron hacer Finalmente El identikit El boceto De lo que sería El hombre Que estaba manejando Obviamente Este boceto Fue a parar A los diarios Para poder ver Si alguien Sabía algo Incluso Llegaron a buscar Desde la casa De Penny Cobb Hasta el último lugar Donde se la vio Para intentar Encontrarla Pero nada Absolutamente Nada Y para peor Ni siquiera había Cámaras de seguridad En ninguno De los lugares En bares Que estaban Por las cercanías No había filmaciones Los siguientes días A la desaparición Pasaron Sin ningún Dato positivo A pesar de que Tenían las pistas Del auto Del color De cómo se veía También tenían El identikit Para comparar Con personas De todos modos No encontraron Absolutamente Nada Encima de todo Porque la mayoría De los autos Tenían esa descripción En ese momento Todos tenían Ese color Todos tenían Esa marca Todos estaban Más o menos Oxidados Y funcionaban Medio mal Hubo muchos autos Siendo investigados Durante este periodo De tiempo Aún así La familia Sigía esperando Algo medianamente Bueno Si Dana Si Dana Estaba secuestrada Al menos Podían esperar Que estuviera Con vida Entonces Simplemente Ir Y traerla A casa Nuevamente Desafortunadamente Una mañana De viernes Se dieron cuenta De que Esto no pasaría El viernes 18 de diciembre Un hombre llamado Dale Smith Iba conduciendo Con su esposa Y dos hijos Querían un árbol De navidad Y lo iban a ir A cortar Ellos mismos Era una especie De actividad familiar Que habían planeado Ese día Había nevado Así que Había una leve Capa de nieve En el suelo Por lo que La familia Iba en su camioneta Ese día Así llegaron A una gran zona Llena de árboles Llamada Marox Cove El lugar Era tan recóndito Y solitario Que se había vuelto Conocido como Un lugar para Desechar cosas Era un vertedero Un basural Pero en definitiva Este era Un lugar Donde nadie Notaría Que faltaba Un árbol Al llegar Dale Se percató De que ya Había huellas En la nieve Lo que quería decir Que había gente Alrededor Sin embargo No quería conversar Con nadie Así que En camino Directo Hacia la Arboleda Luego de caminar Un rato Con su familia Detrás Se percata De que hay Algo Entre la basura Los árboles Y la nieve Primero pensó Que era Un maniquí Pero rápidamente Se dio cuenta De que en realidad Era el cuerpo De una persona Le preguntó A su esposa Para ver Si estaba Viendo Bien Y ella Con una rápida Mirada Le dijo Que sí Que era una persona E inmediatamente Reconoció La cara Que había estado Viendo En los diarios Esta chica Era Dana Bradley Al principio Pensaron Que estaba Turbiendo Pero pasados Unos minutos Se dieron cuenta De que no respiraba Pronto llevaron A sus hijos De vuelta A la camioneta La realidad Es que Ni ellos Querían estar Cerca de la escena No querían tocar Nada Así que Se subieron Al auto Y mientras Dale Le dijo A una persona Que estaba Por el lugar Que se quedara Viendo Para que nadie Entrara Así que Se subieron Todos Marcharon Hacia La policía Y les dijeron Que necesitaban Ayuda Una vez Llegada La policía Confirmaron Que era En efecto Dana Pero la escena En la cual La encontraron Era muy rara Su cuerpo No había sido Tirado Simplemente Ahí Como si fuera Basura La habían Colocado La habían puesto En una pose Para ponerlos En contexto Ella estaba Con su ropa La misma ropa Que había usado Para ir a la escuela Y debajo Del brazo Tenía libros Es decir Estaba como Sosteniendo Los libros Debajo Del brazo Al lado Suyo También Estaba Su mochila Entonces Todo parecía Estar Como armado Como si Ella estuviera Yendo a la escuela Pero en realidad Estaba muerta Aparte de esto Le habían Limpiado La cara Todo esto Lo que le decía A los investigadores Era que La persona Detrás del asesinato Tenía Remordimiento De que Por alguna razón Le había hecho Todo esto Le había limpiado La cara Había tenido Tanto cuidado En dejarla así Así que Lo primero que hicieron Fue apelar Al lado humano De este individuo Se dirigieron Entonces a través De medios de comunicación Hacia esta persona Apelando a que Tal vez Se sintiera culpable Y confesara Pero sin resultados La búsqueda La búsqueda de evidencia Forense También fue Bastante Inútil No encontraron Nada A excepción De un Poco De ADN Que no Pertenecía A la víctima La autopsia Reveló Que le habían Golpeado Violentamente La cabeza Y que Esta había sido La causa De la muerte Junto a una Fractura En el cráneo También Se concluyó Que el asesino La había Violado Y que Todo esto Había pasado El mismo día De la desaparición La familia A pesar del dolor Que tenían Colaboraron Como pudieron Con la policía Por su lado Los investigadores Siguieron la pista De más de mil Autos Con la descripción Que habían dado Los hermanos Smithon Llegando con esto A tener 280 Sospechosos Pero ninguna Evidencia sólida Entre las cosas Que intentaron Para entender el caso Emplearon Hipnosis En testigos Posibles Con la intención De encontrar Algún detalle Olvidado O que nadie Les haya dicho No tuvo Muchos resultados Incluso aparecieron Dos testigos nuevos Que decían Haber visto El auto Entrar en Maddox Cove Y también Habían visto Al sospechoso Salir del bosque Con estos pocos Datos que tenían Al respecto Y los detalles De la cara Del hombre Ya que era De noche No pudieron ver Mucho Lograron hacer Un mejor Identikit Lograron hacer Un mejor Boceto De la cara De todos modos No sirvió Para nada más No encontraron Nada Por años El caso Estuvo Casi parado Mientras se seguían Buscando pistas Al no encontrarse Nada No había Cosas que reportar La actividad Cesó con el tiempo Hasta que Finalmente Nadie Hablaba De Dana Pero finalmente En el año 1986 Encontraron Una pista Que podría ser Finalmente Algo útil Que tal vez Que tal vez Lo llevaría A la verdad El inspector En jefe Lavers Recibió Ese año Una nota Anónima Que decía Que un ex Convicto Llamado David Somerton Había cometido El asesinato Al ser cuestionado Por las autoridades Confesó El crimen Incluso dando Muchos detalles Al respecto Parecía Convincente Él dijo Que había asesinado A Dana Enterrado El arma Y dejado El auto En un lugar Llamado Robin Hood Bay Pero la policía Buscó estas cosas Sin resultado Alguno No había Ni arma Enterrada Ni auto Oculto Poco después David Somerton Se retractó De lo que Había dicho Y con esto Y falta De pruebas No pudieron Hacer nada Al respecto No se lo podía Acusar del crimen Ya que No había Evidencia real De que haya sido Él El único Testimonio Era el suyo Y lo había Retractado Somerton Dijo después Que en realidad Había confesado Porque se veía Obligado Lo habían mantenido 18 horas Interrogando Hasta que Por fin Dijo lo que Ellos querían Que dijera Otra vez El caso No tenía Respuestas Recién En el 2014 Apareció Nuevamente Algo que parecería Cambiar el caso Por completo Estoy hablando De algo que Significaría Meses de Investigación Nueva Resulta Que un hombre Con el seudónimo De Robert Dio una entrevista En la cual Dijo saber Lo que había Pasado con Dana Y haber estado Ahí el día De los hechos Según Robert El hombre Que cometió El asesinato Era un amigo De su familia Y vecino Le dijo a la policía Que el día Del asesinato Este hombre Estaba manejando El auto De su padre Un Dodge Dart De 1972 Y que Él mismo Estaba sentado En el asiento Trasero Junto a su hermano Ambos Presenciando Todo lo que Estaba pasando Dijo Dijo que En esa época Eran dos niños Y que por lo tanto No alcanzaban A la ventana Así que No los podrían Haber visto Desde fuera Recordemos Que tenemos A los otros Dos hermanos En su día De trabajo Viendo directamente A Dana Subirse al auto Y a solo Dos personas Robert Contaba también Cómo se acordaba Que Dana Subía al auto Y le preguntaba Sus nombres También recordaba Cómo su hermano Era demasiado tímido Como para contestar Según su historia Dana le dio La dirección De su casa Y empezaron a conducir En ese momento Al principio Se encaminaban Con el auto Hacia la casa De esta chica Pero es una vez Pasado Este lugar Que Dana Se da cuenta De que no La está llevando Hacia su familia En este momento Dana se empezó A desesperar Gritando Intentando salir Del auto Mientras el conductor La sostenía Del brazo Para que no se fuera Le decía Que ya darían la vuelta Y que regresarían A su casa Entonces Robert recuerda Que entraron A Maddox Cove En donde este hombre Intentó Besar A la chica Mientras ella Se resistía Recuerda Como ella No quería Y le terminó Arañando la cara Y huyendo Del auto También recuerda Como el hombre El vecino De su familia Se iba corriendo Tras ella Luego de esto Tiene en su memoria Todo el acto De abuso Y el asesinato También revela Algo horrible Que en realidad Aquel que puso El cuerpo En una posición especial No fue el asesino Sino Este chico Robert Al parecer Se sentía muy culpable Por la situación Y buscaba algo de tranquilidad En el ponerla así Diciendo que El próximo día Tenía que ir A la escuela Y que por eso Tenían los libros Y la mochila Dijo que este hombre Había sido convicto Por abuso de menores En los noventas Y que había enterrado El auto En la propiedad Que tenía su familia Lo cual El padre Pudo confirmar Ahora Uno de los principales Problemas con esto Es que Robert No fue directamente Con la policía Sino que fue con El inspector anterior El jefe anterior Labors Quien a día de hoy Sigue creyendo Y apoyando Esta historia Sin embargo Una vez puesto En las manos De los investigadores Actuales Y luego de 16 meses De trabajo Se dieron cuenta De que la historia Era más falsa Que otra cosa Según el jefe En ese momento El relato Tenía muchos detalles Era extenso Pero no coincidía Con lo que había pasado Realmente Describía heridas Que no estaban En el cuerpo Ropa que no existía Objetos que nunca Habían estado Ni dentro Ni cerca De Dana Un montón de cosas Que parece Que se había imaginado El mismo Por no decir Que obviamente Le preguntaron Al hermano de Robert Que había pasado Y dijo Que nunca Existió esta historia Que realmente No sabía De que estaba hablando Al final Se dio a conocer Que la identidad Real de Robert Era Danny Tuff Y el convicto Un hombre llamado Thomas Carey Un pedófilo Que nunca fue considerado Como sospechoso Danny Tuff Entonces Comenzó a asistir Mucho En el auto Que estaba enterrado En la propiedad De su familia Necesitaba que Lo desentierren Lo cual la policía No quería hacer Sin embargo Gracias al apoyo De varias personas De la zona Varias personas Que se creyeron En esta historia Lograron sacar El auto Así que la policía Terminó por investigarlo Lamentablemente Las condiciones En las que se encontraba El vehículo Pero eran tan malas Que no se podía hacer Nada al respecto No se podía investigar En absoluto No sacaron Nada de esto Lo bueno Es que mientras Todo eso pasaba Habían enviado De nuevo El ADN A ser investigado Con la nueva tecnología De esos años Porque recordemos Que todo esto Empezó en los 80 Entonces habían pasado 30 años En los cuales La tecnología Era mucho mejor Gracias a esto Obtuvieron Una muestra Más nueva De ADN Algo con lo cual Podían trabajar mejor La historia La historia De Dani Quedó quieta Luego de que Se probó Que no se podía Utilizar el auto Aunque todavía Hay gente Que le cree Y cree Que lo que Estaba contando Era verdad Así que Sin nada más Que aclarar Acerca del caso Esa es la información En general De todo lo que Pasó en estos Últimos 30 años De caso De la historia De la investigación De Dana Bradley Así que Pasemos a ver Las teorías La primera Es que David Somerton Era el responsable Como ya vimos Él confesó Con lujo De detalles Lo que había hecho Antes de retractarse La policía Gastó Más de Un millón De dólares En investigar El caso Sin ningún Resultado Del auto O del arma Que él mismo Describía Entonces A partir de esto Se dijo Que no podía Ser el asesino Realmente Él no dio Detalles certeros No dijo Cosas que El asesino Sabría Entonces No se puede Concluir Que él Lo hizo A menos De que A propósito Haya estado Confesando Cosas que no eran Lo que es curioso También Es que Apenas Se parece Al retrato Del hombre Que estaba En el auto Él fue Condenado Por abusos Sexuales Pero no por Esto Tenemos que Decir Que es El responsable Del caso De Dana E incluso La prueba Que se había Hecho En 1999 Dio Resultados Inconclusos Y varios Años Después En el 2016 Con esta nueva Prueba De ADN Que tenían Dijo Que Colaboraría Obviamente Bajo Sus propias Condiciones Quería Específicamente Que su abogado Estuviera presente Mientras hacía El estudio Y también Que hubiese Gente Que pudiera Decir Y ver Como él Ponía Su muestra De ADN En las pruebas Como para que Nadie pudiera Incriminarlo Realmente No tengo Los datos De si le hicieron Una prueba De ADN Nueva A él En particular Pero había Una larga lista De sospechosos Así que Puede tardar La siguiente teoría Tiene que ver Con Danny Tuff Este hombre Que se hacía Llamar Robert Como seudónimo Este hombre Es la persona Que dice haber estado En el auto El día del secuestro De Dana Quien dijo Que era abusado Y que había callado La historia Durante muchos años Luego de investigar Por mucho tiempo La policía Se dio cuenta De que los relatos Eran falsos Y que si realmente Recordaba Todo lo que decía Puede ser Porque en algún momento Lo leyó en los diarios Y a partir de eso Se le crearon Memorias falsas Estaba sufriendo Este síndrome Según él Había dejado de consumir Alcohol Y estaba yendo a terapia Que es cuando Resurgen todas estas memorias Entonces ¿Es esto posible? ¿Es real lo que está recordando? La verdad Es que nada De lo que dice Tiene consistencia Todas las cosas Que contaba Todo lo que estaba En su memoria No concuerda Con los hechos Ni cómo pasaron Así que Se terminó descartando Su historia Y al culpable Más que nada Este último Ya que cuando salió La nueva prueba de ADN Llamaron a que hiciera De nuevo el test Este dio negativo Entonces Thomas Carey No era el culpable Y la última teoría Que les voy a contar Es una que resonó Bastante Y es que en realidad Pudo no haber sido Un extraño No haber sido Thomas Carey Ni tampoco El ex convicto Sino más bien Una persona cercana A Dana Tal vez una persona De su familia O un amigo Podemos decir esto Basándonos En el hecho De que la persona Conocía Maddox Cove Si recuerdan Hace unos minutos Les di una descripción De este lugar Este bosque Era una zona recóndita Nadie iba ahí A menos de que fuera A tirar cosas Y no había muchas personas Que siquiera hicieran eso Entonces El asesino Tenía que ser Alguien que conociera El Arya También podemos decir Que aquello que vieron Los investigadores Ese remordimiento Que el asesino tenía Por la pos en la cual Había dejado a Dana Tal vez se refería A que era alguien Cercano a ella Alguien que la veía A menudo Alguien que realmente Sentiría lástima De haberla matado Y de no verla nunca más Tal vez la culpa Provenía del vínculo Familiar cercano Sin embargo Tenían suficientes pistas Como para no reconocer Que el asesino Fuera de la familia Si era realmente Alguien cercano Podrían haberlo descubierto Por el auto que usaba Porque la familia Sabía que auto usaba Cosas por el estilo Y tampoco Había nadie Cercano a Dana Que coincidiera Con el boceto Que se había hecho Desde el principio Es decir Que esta teoría No podría ser Al menos Dentro de lo que se investigó Esta fue Una de las investigaciones Criminales Más largas Y caras De la historia Canadiense Aún así Este caso Sigue sin ser Resuelto Así que bueno Este fue todo el video Por hoy No tengo nada Más que decir No tengo más información Si quieren Darme sus teorías Abajo Pueden Si tienen algo más De información Díganla Pero nada El video se acaba Acá Acá al costado Tienen a mis patreons Si quieren saber más Al respecto La página está abajo A ver si llegamos A ser suficientes Patreons Como para hacer Un directo En el cual Si quieren Me pueden preguntar Cosas O lo que sea Me pueden recomendar Casos directamente Aunque ya lo hacen Y los tengo muy en cuenta Pero bueno Nada Acá tiene un video nuevo Acá tiene un video recomendado Se pueden suscribir Haciendo clic en mi cara Y nos vemos En otro video Adiós Gracias por ver el video